Señoras y señores, el concierto va a comenzar. Rogamos, como siempre, apaguen sus teléfonos móviles. Verán que la primera parte de este concierto lo hacemos aquí en la rapilla del Espíritu Santo y tras la chacona de Bernardo Sorace nos trasladaremos a los órganos del Corpo Nacional. Disfruten. Gracias. 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 Gracias.